En una casa un poco informal, pero que tiene un lugar para los amigos. ...de Paula durante toda su infancia, que era graciosísima, un lugar ocurrente. Después... ...de España, era el fin de continente, que prácticamente habla. Trenos de que se cae la bala con ella. Y como con tren derecho... Me gustaría saber transmitirte miles de cosas en estos momentos. Los valores de las familias siempre han sido los primeros. Y tu carácter abierto... ...has conseguido tenerlos de verdad. Eso es que no se olvidan nunca. Con eso has compartido muchos momentos de alegría... ...y te avance. Vamos a ver la que nos trae. Y es que creo que hoy es un momento para hoy. Lo que pasa es que se trabaja, lo hago, el expediente para la autoridad. Tuve daño en el discurso... ...y se autoriza a los altos. La celda 215. Ese era el número de la habitación... ...la fiesta del novato... ...y aquellas discusiones de política hasta las tantas de la noche... ...en la habitación del alcaldito Almanza. En fin... ...dejemos las... ...en una de esas sociedades... ...descuro... ...que te has pasado todo este tiempo llevándonos la... ...te has tenido... ...profesionales y geográficas que todos hemos ido tomando... ...sigamos... ...yo con una novia distinta... ...y más joven... ...con el cais, el muere, el tío y mi papá... ...y así... ...Fabla desde hace más de 15 años... ...he estudiado con ella... ...he vivido con ella... ...he viajado con ella... ...y así... ...pero claro... ...la primera impresión que tuve de echar... ...mi marido... ...en que... ...muy amiga de sus amigos... ...algo despistada... ...irónica... ...sensible... ...amante de la natura... ...tenida marcha... ...se es el que... ...ahí va el camarero... ...que lo metí... ...que lo metí... ...que lo metí... ...que lo metí... ...para loco... ...y ya cuando lo metí... ...a lo metí... ...a lo metí... ...y a tu primo... ...lo tenía... ...membreado... ...y yo le elegía... ...Roberto hijo... ...y yo Paula... ...y tuirá a ti Hernán... ...como esposo... ...y prometo ser tejida... ¡Gracias! 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 ¡Una vuelta en mi casa! ¡Una huevo, hombre! ¡Y nos vamos a adaptar por un poquito! ¡Pada en pala para allá! ¡La mano para allá! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!